¡Eso! ¡La señora! ¡Vamos a bailar! ¡Tocamos con Dios! ¡Me llamas Raquel! ¡Y a toda mi gente! ¡Oiga con placer! ¡Y a toda mi gente! ¡Oiga con placer! ¡Y yo no canto el centro! ¡Y a pegar la línea! ¡Y yo no canto el centro! ¡Y a pegar la línea! ¡Porque yo me siento! ¡Oiga la destina! ¡Porque yo me siento! ¡Oiga la destina! ¡Opa! ¡Oiga la destina! ¡Oiga larazinha! ¡Porque yo me siento! ¡Oiga la destina! ¡Oiga la destina! ¡Oiga la destina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!